Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú, el Perú primero Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en Casa Buenos días a todas y a todos. Qué alegría poder encontrarnos con ustedes, estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, que se encuentran en estos momentos muy atentos a la radio. Antes de iniciar esta sesión, te recomendamos lo siguiente. Asegúrate de estar acompañado de un familiar mayor o persona de tu confianza. Él o ella será tu ayuda en esta aventura de aprendizaje. No olvides tener a la mano lapiceros, hojas de papel para tomar apuntes. Mejor si son recicladas. Los apuntes y trabajos que realices los irás archivando en un portafolio o folder elaborado con creatividad. Y lo más importante, esta es una oportunidad para aprender y para crecer. Tu entusiasmo, voluntad y perseverancia son una de tus mejores herramientas para llegar lejos. Te esperamos. Ahora, presta atención a las siguientes declaraciones. Estoy tan alegre que aún no siento el cansancio. Cuando se enteró que iría en la tarde, se molestó y se fue. Era una gran persona. Todos lo apreciaban, lo respetaban. Sí, tuvo una gran perdida, pero ello no lo derrotó. Al contrario, lo motivó a seguir luchando. ¿Alguna vez has escuchado estas declaraciones? ¿Cómo influyen las emociones en nuestras decisiones? El día de hoy, identificaremos cómo nos ayudan nuestras emociones a relacionarnos con las personas y, a través de la empatía, la manera de contribuir a una convivencia sana y con bienestar. Este aprendizaje nos será útil para que la organización de nuestra familia y la comunidad logren la meta de la salud y el bienestar. Para iniciar esta sesión, te invitamos a escuchar el siguiente relato. Aquilina Palomín Nacida en la Sierra de Guaral, hija de una mujer que no tuvo la oportunidad de estar en la escuela. Vivió en la extrema pobreza los primeros años de su vida, pero se hizo enfermera y años después una empresaria. Pues no soportaba ver a tantos niños de tocache con síntomas de anemia, con palidez, bajo rendimiento escolar y hasta un color de cabello similar al root, que era otro síntoma de desnutrición. Como pocos, su negocio surge de convertir la indignación en una alternativa para solucionar un problema de salud tan grande que tiene atrapados entre sus redes a al menos 4 de cada 10 niños peruanos. Ahora, sus chocolates contra la anemia se venden en dos cadenas de farmacias a nivel nacional, pero su afán por reducir los índices de esta enfermedad le lleva a dar charlas en microbuses y colegios. ¿Qué emoción te origina este relato? ¿Por qué? Sobre Aquilina Palomino, ¿piensas que su vida tuvo pocas dificultades? ¿Por qué? Aquilina Palomino, madre de familia, enfermera, empresaria. ¿Qué emociones le motivaron a tener una empresa? A menudo, ¿cómo influyen las emociones en las definiciones de las personas? Para lograr nuestro propósito, realizaremos los siguientes pasos. Primer paso, lo que debemos saber. Aquí, analizaremos y reflexionaremos sobre el significado, causas y consecuencias de nuestras emociones y las oportunidades que nos brindan para lograr una buena convivencia. Segundo paso, lo que debemos hacer. Evaluaremos y reflexionaremos sobre nuestra capacidad de reconocer, comunicar y emplear nuestras emociones para promover una convivencia saludable en el marco de las acciones frente al COVID-19. Tercer paso, aquí implementarás propuestas para desarrollar la empatía en tu hogar, como una manera de estar más atentos a las necesidades y requerimientos frente al COVID-19, de manera creativa a través de avisos, canciones, dibujos o conversaciones que sostengas con tu familia. Estos son los tres pasos. Empecemos. Manos a la obra. Primer paso, lo que debemos de saber. ¿Te has preguntado alguna vez qué son las emociones? Permíteme compartir. Las emociones son reacciones espontáneas que se presentan cuando enfrentamos una determinada situación o hecho, y varían de persona a persona, incluso ante un mismo hecho o estímulo. Por ejemplo, recordemos la histórica narración de nuestro gran periodista deportivo, Daniel Peredo, el 15 de noviembre del 2017, ante Nueva Zelanda. Esa narración quedará inmortalizada. Atentos. Encontramos el espacio, encontramos el espacio para salir. Cueva hizo esa pausita, esa pausita, esa pausita para encontrar ese pase. Siempre te tuve fe ahí, y tú sabías, siempre te tuve fe ahí. Sí, apareció Jefferson, 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 Jefferson Agustín, Jefferson Agustín en la zona del 9, para romper el arco, para definir imposible para Marinovich, para decirle a Paolo, Paolo te esperamos, tú tranquilo, soy el 9 por ahora, rompe el arco Jefferson Farfán. No nos iban a aguantar, arriba Perú 1 a 0, en 28 minutos, Jefferson Agustín, Farfán, Guadalupe, por su mamacita, nos dice que estamos aquí en el Nacional, la casa de la selección, Perú 1, Nueva Zelanda 0, gol peruano Don Ramón. La pelotita parada, Ramón, siempre la pelotita parada. Apareció ahí, Cristian Ramos, apareció Ramos como un 9, apareció Ramos y bien por él, apareció Ramos, el líder, uno de los líderes de la selección, apareció Ramos, uno de los capitanes sin cinta, uno de los capitanes sin banda, apareció Ramos, apareció Ramos, el defensor confiable, apareció Ramos, siempre oportuno en el área nuestra. Ahora le tocó aparecer en el área rival, apareció Ramos para decirnos que estamos cerca, Ramón. Apareció Ramos para empujarla debajo del arco, apareció Ramos para decirnos que es fútbol peruano, que no hay mal que dure 36 años en el fútbol peruano, que lo resista. Apareció Ramos como el héroe, como el héroe en el área, apareció Ramos para hacernos soñar. Apareció Ramos en el momento más complicado, apareció Ramos en el minuto 20 para decir, Ramón, que estamos. Aquí en el Nacional, a casa de la selección, Perú 2, Nueva Zelanda 0, gol peruano, Ramón. Cada vez más cerca, Ramón. Que se abrace el país. Rodríguez todavía tiene que disputar una con Wood, no la pudo sacar de una Rodríguez. Sin embargo, le queda la pelota a Yotun y comienza a pasar primero Trauco, Trauco para Flores, Flores de nuevo para Trauco. No pudo pasar el balón. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Vuelve Perú a un mundial, Ramón! ¡Volvemos a un mundial después de 36 años! ¡Ha ganado Perú! ¡Ha ganado 2 a 0! ¡Es la locura en la cancha! ¡Es la locura en la tribuna! ¡Volvemos a un mundial! ¡Era posible, Ramón! ¡Era hoy! ¡No nos iba a aguantar Nueva Zelanda! ¡Lloran los jugadores y abrazan todos dentro de la cancha! ¡La gente celebra en las tribunas! ¡Vuelve Perú a un mundial después de 36 años! ¡Y lo hemos vivido aquí con Jefferson Agustín en el primer tanto con Ramos para el segundo! ¡Vuelve Perú! ¡Vuelve Perú mundial! ¡Nos vamos al mundial, Ramón! ¡Hoy después de 36 años! ¡Hoy es el día que el hincha peruano tanto esperó! ¡Hoy es el día del hincha peruano incondicional! ¡Hoy 15 de noviembre del 2017! ¡Quedará como el día mundial del hincha peruano! ¡Abrácense! ¡Celebren! ¡Destapen! ¡Marquen en los calendarios! ¡Abrácense en las calles! ¡Hoy es nuestro día! ¡Algún día tenía que ser! ¡No hay mal que dure 36 años! ¡Ni fútbol peruano que lo resista! ¡Vamos al mundial! ¡Arriba Perú en la cancha! ¡Pedro Eloy y Michael Zucar! ¿Recuerdas? ¡Cuánta alegría de todas las peruanas y peruanos! Pero, ¿así lo vivieron los futbolistas del equipo rival? Cosas del deporte. Así son las emociones. Las emociones también dependen de lo que es importante para nosotras o nosotros. Por ejemplo, si te dicen que en esta emisión radial hablarán de tus cualidades como persona y estudiante, ¿qué emociones te generaría esto? Y sobre esas emociones, ¿qué decisiones tomarías? ¿Te quedas a escuchar la emisión radial o no? Interesante. Cuando nos sentimos bien o no tan bien por un suceso real, no solo supuesto o imaginado, vivimos emociones legítimas. Aquilina es un ejemplo de emociones legítimas. Ella no se imaginó lo que les ocurría a los niños. Ella lo sintió. Lo mismo cuando logramos nuestra clasificación al mundial de fútbol Rusia 2018. Entonces, hay emociones legítimas y hay emociones que no lo son. Hay que estar muy atentos a ello. Las emociones traen consecuencias y debemos reflexionar, evaluar y tomar la decisión acerca de cuál es la mejor manera de expresarla. Con la finalidad de asegurar nuestro bienestar y de las personas que conviven con nosotros. Veamos un ejemplo. Evalúa la decisión que tomó esta persona cuando se molestó luego de enterarse que el turno de su examen era por la tarde. Escucha. Cuando se enteró que iría en la tarde, se molestó y se fue. No le importó que todos sus amigos vinieron a verle y felicitarle por su cumpleaños. Entró en cólera, decidió irse y tirar la puerta. Por poco, irrompe un retrato de la sala. En tu caso, ¿te has dado el tiempo de reflexionar sobre tus emociones y tomar la mejor decisión para expresarlas? Interesante. Otro aspecto importante. ¿Cuántos tipos de emociones existen? Existen varias clasificaciones. Ahora veremos una manera de conocerlas en función del agrado o desagrado que nos genera. Así tenemos emociones de agrado como la alegría, la dicha, la felicidad, el enamoramiento, la inspiración, el entusiasmo, entre otras. Emociones de desagrado como la tristeza, la melancolía, la depresión, la indiferencia o desinterés. Y por último, no menos importante, están las emociones de ira. Así tenemos la cólera, la frustración, la molestia, entre otros. ¿Cuál es el tipo de emociones que vives con frecuencia? ¿Por qué? ¿Cómo nos pueden ayudar las emociones? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Te invito a reflexionar. Por supuesto, las emociones son fuente de motivación para vivir nuestros principios o valores morales, para lograr metas personales, y nos puede llevar a complementarnos con el bien público. Pero, es indispensable reflexionar, evaluar, elegir la mejor alternativa para expresarlas y tomar decisiones oportunas para hacerlo. Cuando realizamos esta labor, demostramos nuestra competencia socioemocional. Recuerda el caso de Aquilina. Saber que niñas y niños sufrían de anemia, la motivó a buscar una solución. Es decir, primero reflexionó, evaluó y luego tomó la decisión de comprometerse con lo que entendió era una solución al problema que vivían los niños en Tokachi. Crear productos alimenticios para ayudarlos. No se quedó o ahogó en la tristeza. Demostró competencia socioemocional. Reflexionemos. Cuando experimentamos emociones de agrado o desagrado, reflexionas, evalúas, eliges la forma de expresarlas y tomas la decisión oportuna para comunicarlas a quienes te rodean. Interesante. Segundo paso. Lo que debemos hacer. Prestemos atención a estas recomendaciones. Muy atentos. Saber claramente lo que nos agrada, desagrada y nos molesta. Esto es muy importante. Esta información te ayudará a ejercer plenamente tus derechos. Otro aspecto. Expresar apropiadamente nuestras emociones. ¿No te ha ocurrido que alguna vez en un arranque de alegría o entusiasmo has tirado o roto algún objeto sin intención o voluntad? Sí, a mí también. Debemos expresar adecuadamente nuestras emociones de agrado, de alegría, de amor o de entusiasmo. Recuerda que debemos de reflexionar, evaluar las alternativas, elegir la mejor y tomar la decisión de comunicarlas y expresarlas de forma tal que nos ayuden a crecer y nos permitan aportar a la convivencia. Otro aspecto. ¿Cómo se encuentra nuestra capacidad de expresar y emplear adecuadamente las emociones? Evaluémonos, te invito a hacerlo. Interesante. Siempre habrá oportunidad de ser mejores. Tercer paso. Aprovechando la empatía en la convivencia. Pero, ¿qué es la empatía? Es la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona e intentar saber lo que siente, reconocer, comprender y apreciar sus sentimientos. Veamos un ejemplo. La decisión de algunos miembros de las Fuerzas Armadas, policías o algunos ciudadanos de donar víveres voluntariamente a familias con niños o ancianos en condición vulnerable frente al aislamiento social pasa primero por sentir el dolor o tristeza de esas personas. Sin empatía no habría posibilidad a la solidaridad. Pero atentos. ¿Siendo empáticos se solucionan los problemas? Por supuesto que no. La empatía nos puede ayudar a entender cómo viven realmente sus derechos las personas. Y ello nos puede motivar a comprometernos con acciones que les ayuden. La empatía nos ayuda a comprometernos con los asuntos públicos. Ahora, ¿con qué frecuencia practicas la empatía? Excelente. Ahora, ¿puedes recordar los tres pasos? Inténtalo. Interesante. Recordemos lo aprendido en los tres pasos. Primer paso. Lo que debemos saber. Las emociones son reacciones frente a determinadas situaciones o hechos. No son buenas ni malas, pero el cómo las expresamos y las acciones que empleemos pueden traernos buenas consecuencias como la historia de Aquilina o malas consecuencias como cuando algunas personas se molestan ante el aislamiento social y deciden, sin reflexionar, salir de sus hogares. Debemos saber que hay emociones de agrado, de desagrado y de ira. Segundo paso. Lo que debemos saber. Lo que debemos hacer. No es la voluntad de hacerlo, pero hablar de lo que sientes es una manera de protegerte a ti y a tus grandes anhelos. No lo olvides. Comunicar es la primera acción para hacer respetar tus derechos. Tercer paso. Aprovechando la empatía para cuidar la salud de las personas con quienes convivimos. Si queremos ayudar a las personas, primero debemos saber de ellas, observarlas, escucharlas, conocerlas, y eso lo permite la empatía. Pero recuerda, la empatía no soluciona el problema. Solo nos permite saber el nivel de bienestar o malestar que pudiera estar afectando a las personas. Son los principios o valores como la responsabilidad, la justicia o la solidaridad, nuestra reflexión, evaluación y elección, aquello que complementa nuestra decisión de comprometernos por la salud y el bienestar en nuestra convivencia. Estos son los tres pasos que hoy hemos aprendido. Tenlos presentes. Ahora llegó el momento de emplear nuestras habilidades para resolver un reto. Para ello, te invitamos a escuchar atentamente el siguiente relato. Roberto vive con sus padres, un hermano menor y sus abuelos. Ahora se siente triste y desanimado de quedarse en casa, pero tiene la responsabilidad de colaborar en el cuidado de sus abuelos, que ya no tienen facilidad de palabra y requieren ayuda para alimentarse y atenderse. Reflexiona sobre las siguientes preguntas. Si tú fueras Roberto, ¿qué harías? ¿Por qué? En ese mismo sentido, ¿qué resultados traería que todos los miembros de las familias en la comunidad practiquen la empatía? Comparte tus explicaciones a la persona que te acompaña. Bien, llegamos al final de nuestro primer encuentro. ¿Qué hemos aprendido? ¿Recuerdas? Excelente. Hoy hemos aprendido acerca de las emociones y su importancia en la conducta de las personas. Recuerda, las emociones no son buenas ni malas, pero sí debemos reflexionar y tomar buenas decisiones sobre cómo las expresamos. Un arranque de entusiasmo puede generar un accidente, y la cólera sin una reflexión puede traernos problemas. Ello es parte del ejercicio de nuestros derechos. También aprendimos acerca de cómo las emociones legítimas son fuente de motivación para lograr nuestras metas y comprometernos con la salud y bienestar de las personas con quienes convivimos. Y también aprendimos acerca de cómo la empatía nos ayuda a conocer a quienes nos rodean y ello a su vez ayuda a comprometernos con la salud de las personas con quienes convivimos. Llegó el momento del reto final. Formularás e implementarás propuestas para desarrollar la empatía en tu hogar, como una manera de estar atentos a las necesidades y requerimientos frente al COVID-19, y las implementarás de manera creativa a través de avisos, canciones, dibujos o conversaciones que sostengas con tu familia en el momento más oportuno. Ahora, brindaremos una recomendación para preparar nuestro próximo encuentro. En la siguiente sesión, tenga a la mano noticias, fotografías, imágenes o narraciones acerca de la importancia de elegir por los derechos y el bien común. Y por supuesto, tu entusiasmo, voluntad y perseverancia son una de tus mejores herramientas para llegar lejos. Estimado docente, reconocemos el esfuerzo y compromiso que tienes con el aprendizaje de tus estudiantes. Te sugerimos seguir las sesiones y registrar los aspectos en los cuales consideras que los estudiantes pudieran tener mayor dificultad, con la finalidad de retroalimentarlos oportunamente. Estimados padres, padres o responsables de familia, estos días son una oportunidad para dialogar con los hijos, compartir momentos de afecto y actividades divertidas, además de acompañarlos en su programa Aprendo en Casa. ¿Cómo los podemos apoyar? Ayúdales a organizar su horario de estudio. Adecúa un espacio en la casa para que puedan seguir la sesión radial. Facilítale materiales que necesita. Bríndale un tiempo para que cumpla con las actividades y lecturas. Recuérdale que debe guardar sus trabajos en el portafolio. No olvides, en esta aventura, todos sumamos porque somos una gran familia. Gracias, hasta la próxima. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero El Perú El Perú primero Gracias por ver el video.